Ante los últimos hechos protagonizados por el ELN en Chocó y otros municipios del país, el Defensor Nacional del Pueblo aseveró que no puede haber seriedad en el proceso de paz cuando el grupo guerrillero ataca a la sociedad indefensa. Debemos actuar rápidamente para que eso se lleve a cabo. El cese al fuego bilateral debe hacerse por el bien de Colombia. Creo que es un primer paso que había solicitado la Defensoría desde hace meses y que se debe actuar rápidamente gobierno y el ELN para que el ELN no siga haciendo lo que está haciendo en departamentos como el Chocó, el Cauca, Norte, Santander, entre otros, y es atentado contra la sociedad civil. No puede haber seriedad en el proceso cuando el ELN ataca a la sociedad inerme, como en el Chocó, en el municipio de San Juan del Litoral, el viernes y sábado pasado. Eso debe cesar ya y el ELN tiene que ser serio en el proceso y no afectar a la comunidad. También exhortó al ELN a que entregue a los niños de sus filas. Le hemos dicho desde el primer momento al ELN que nos entregue, que hagamos un protocolo que puede ser el mismo protocolo que se tiene para los menores de las FARC, que no los entreguen, que se los entregue a la UNICEF, porque los niños deben estar en los colegios educando y jugando y no con fusiles. Negret Mosquera volvió a indicar que la Defensoría del Pueblo está dispuesta en todo el país para colaborar en los requerimientos humanitarios que las partes dispongan en el proceso de paz con esta guerrilla.